¿Qué es la presentación de la mesa? Los participantes que quieran estar dentro del libro aparecen en una solata del libro y las personas encargadas de la distribución dentro del libro de recaudar el donativo que estaban quedados. Este ya es el segundo grupo. La encargada de este libro la representa aquí Doña María Ángela Martínez Martínez, que es la encargada de Almería, pero afincada aquí en Madrid. Es la encargada de ponerte de acuerdo con todas las personas que están encargadas de vender este libro, de recaudar el libro. Sí, pero es como no vamos a mencionar todos los nombres. Y posteriormente, en una cuenta de lucha contra el cáncer, se deposita el dinero sin que pase ni un céntimo por el proyecto ni por la edición. Eso lo estamos llevando a la tabla, ya sabéis que habéis vendido algunos libros, pero el día 1 de abril los libros que se hayan vendido se hayan recaudado. Ese dinero donde Duyay ha encargada de los vayas de cositas, solamente esta tarde uno de los participantes va a leer un poema y María Ángela Martínez va a decir unas palabras, pero muy cortitas. Buenas tardes y bienvenidos porque esta tarde presentamos el libro de Ana María, que viene desde Almería y tiene un valor muy importante ese viaje a hacerlo, acompañada de Susana también. No, pero lo que quiero decirles es que no quiero quitarles con este libro el valor que tiene el suyo. Entonces, este libro, como está todo el dinero que se recaude es para el cáncer, pues está teniendo mucho éxito. Yo, hace un mes que me lo dieron y entre Maricarme y yo llevamos ya 60 vendidos. También es verdad que mi hermana en Almería también está colaborando, que de hecho le tiene que mandar allí porque se lo está teniendo mucho éxito. Porque ¿quién no se solidariza con el cáncer? Bueno, y decirles también que bienvenidos, bien hallados aquí, porque sin ustedes, pues ni este libro ni el que vamos a presentar tendría importancia. Y también que se hagan socios del periódico que es muy importante, porque el importante del periódico es el único cultural que hay en España y el que llevo que parece que soy yo la que me da. Ya está. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, algunos amigos conocidos y otros no tanto, pero como nos vamos bien en el futuro, bienvenidos. Y paso a leeros el poema. Y dice así. ¿Por qué es posible amor que todavía, desde esta niebla triste y silenciosa, resurja como antaño más dichosa la incomparable luz de la alegría? En este nuevo año y cada día, ante esta situación tan dolorosa, en tus ojos pondré la más hermosa para el camino gris que nos desvía. Qué buena y qué buena y qué divina sensación, vestir de azul y estrellas las miradas con luz en alma, vida y corazón. Y dotar este bello resplandor, con fiestas y alegrías hoy soñadas, los jardines más bellos del amor. Y siendo lo mejor, pensando en lo bonita que es la vida, que brille sin igual todo el sendero, en los rostros de todos y a medida, la luz de la alegría el año entero. Muchas gracias. Bueno, perdonáis, pero os quiero contar algo brevemente. La Casa de Granada hoy tiene un compromiso que tiene que celebrar aquí, a continuación del ministro. Para poder celebrar este compromiso, ha habido que retrasar el otro un poco y esta adelantar. Pero con un compromiso serio y formático, ahora en punto terminado, que son las siete. Hoy aquí hablaremos. La ley, la tonalidad, Ana, la doctrina, la parra, es presentar el libro aquí abajo. Pero hay costumbre siempre dar una pincelada de algo dentro del proyecto que tengamos. Por eso no hay que irnos más a estudiando. Yo creo que con eso hemos podido presentar este volumen, el volumen 2 del balón. A continuación ya vamos a presentar el libro. Yo solamente voy a presentar la mesa, una mesa de alto nivel, no sé por dónde empezar. Porque yo le dije a Ana que me diese el día de hoy y al final dice que yo haga con mayoría. Primeramente voy a presentar al de la casa. Que es el menos importante, pero que también es importante. Calvo Álvaro Segura Venega. Hoy hay una mesa muy de lujo. Calvo Álvaro Segura Venega es vicepresidente del proyecto, abogado en la sala de ley, con su máster de propiedad intelectual. Pero sobre todo es un hombre que está muy dentro, muy vinculado con este proyecto. De hecho, escribe la editorial del periódico de la Alacosta. Ha escrito ya por encima de 40 prólogos. A todas las personas que le he pedido un prólogo que lo está escribiendo. Y también quiere dedicarse al mundo de la cultura de ley. De hecho, está preparando un gran libro de una comarca impresionante. Una de las mejores comarcas de Andalucía. Andalucía tiene muchas comarcas, todas muy buenas, pero está en un libro de Andalucía. Historia y patrimonio cultural de la Sarsquía. Ese es el próximo libro que va a editar, que va a presentar muy pronto. Es ya como autor del libro. Y este proyecto empezó en el 1999 en el cambio de los mártires y la ley. Como ya hemos explicado. Y se suscribió una mujer, pero con un compromiso, de que ella me iba a contar toda la vida de ella, pero que no se podía publicar su novela, su vida, hasta después de su muerte. Está mostrando esto este año pasado, a los 105 años, con lo cual ya podéis comprender, conoció dos dictaduras, ha conocido dos dictaduras, ha conocido democracias, ha visto cómo se podía la gente divorciar, cómo la gente tenía que volver atrás otra vez de nuevo, cómo se llegaba, en fin, tiene una larga vida por delante, estuvo secuestrada por los maquis, al mismo tiempo luego fue quien, estuvo en su casa, aún no escondido, durante el tiempo. Es una novela fabulosa, que le pondrá Bob, Carlos, pronto, y que va a ser también un gran libro, pero que ese es, una historia que hay, contada aquí a veces de entrevistas, y que tenemos su autorización para los maquis. Por supuesto, no le vamos a poner su nombre, porque ella nos lo ha pedido, nos lo ha pedido de esa forma, y se va a titular María, simplemente. Con esta presentación, hablamos de Carlos Álvarez, Susana, o Ana Martínez Parra, pues yo me voy a presentar primero a Ana Martínez Parra, que es la autora, que está en mí de la casa, me va a perdonar, pero es que es normal, hoy tenemos aquí a alguien muy importante, alguien que en Andalucía lo ha sido todo, y aquí en Madrid, pero ahora la presentaré un poco después a ella. Ana llevó un poco tiempo dentro del proyecto, llamó un día por teléfono, tuvimos la oportunidad de hablar, y la verdad es que a partir de esa fecha, pues yo soy de una familia que solamente éramos varones, pero a lo largo de los años estos, voy encontrando de vez en cuando a una semana, con esto no quiero decir que mi padre es Julio Iglesias, que aquí es la hermana literaria, y ahí surgió esta gran amistad de hermanos entre Ana y nosotros. Hemos publicado el libro del Pacto Vivo, primeramente, un gran libro, que lo ha coordinado ella al 100%, y posteriormente, el libro de Tía Amor, que ya le hemos hecho tres presentaciones, pero que Álvaro, ya después hablará un poco de eso, y de una mesa, que no era un gran amistad. De Ana, se puede decir todo, pero todo lo que se diga, es bueno. Fue una mujer que en su día, dio un paso adelante, fue concejala del ayuntamiento, de su pueblo, Vuelta Obrera, dirige obras de teatro, está comprometida al 100% en la sociedad, y es una mujer, pues que, después de estar jubilada, aún sigue dando clases, por la tarde. Trabaja, yo ya le mando mensajes, oye, no trabajes tanto, porque en esta vida no puede ser para trabajar tanto, pero ella es mi padre. Ana, un beso. Y de Susana, yo hoy me he dado un chalería, porque yo he tenido una gran amistad con Susana, a través de María José Sancia Rubio, y de Sandra García, personas muy cercanas, y personas que han recibido premios de Granada Costa, pues he tenido la oportunidad de conocerla muy cerca, pero al mismo tiempo, un poco en la distancia. El presidente de la Casa de Granada en Madrid, durante más de 30 años, José Luis Martín Correa, periodista de profesión, sacó bastantes artículos sobre Susana, escribía bastantes, cada vez que podía escribir algo, yo sé que le mandaba a los periódicos, porque a él luego me decía, me leía la carta con que le había mandado el periódico. Susana, en política, lo ha sido todo. Ha estado en Nuevas Generaciones, ha sido concejala del Ayuntamiento de Sevilla, ha sido dos veces senadora, ha sido diputada nacional, ha sido portavoz en el gobierno de Roca Antonio Uriña, y posteriormente presidenta de la Junta de Andalucía, durante un gran periodo de tiempo. Ahora actualmente es senadora aquí, y, ¿qué os voy a decir? Aparte de toda la cantidad de cosas que he podido decir, me he quedado a la altura de los mínimos, y sobre todo es una gran mujer, y es una mujer que nos delucía la aprecio. Muchas gracias, Ramírez. Buenas tardes. Voy a tocar el vito, en continuación, con la albería, y espero que les guste. Gracias. ¡Gracias! 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 Pues... sí A ver... Bueno, ya me ha presentado mi padre, soy Álvaro Casi se escucha el grupo bastante mejor y salen mejor las palabras Efectivamente soy hoy el representante de la editorial aquí De hecho, como algo que yo grito, que soy el representante de la editorial Me ha acercado a doña Susana y lo único que le ha dicho es Yo soy el representante de la editorial en la universidad Ni Álvaro, ni Antonio, ni Pepe, ni nada Solo eso, representante de la editorial Hay que revisar más y ver las cosas escritas, supongo En primer lugar, pues, daros las buenas tardes Agradecer a todos que estéis aquí Un lunes por la tarde Pero bueno, merece la pena Agradezco también que estéis en la mesa Pues evidentemente a Ana Si no, no estaríamos aquí Y a doña Susana, que es un placer Es un honor estar ante ella De verdad Bien Como representante de la editorial Me gustaría decir Que desde un principio Desde que tuvimos en nuestras manos El libro Al día o al Nos volcamos totalmente En que saliera una edición Que estuviera a la altura de las poemas Y de las imágenes que Que nos dio Ana para hacer la maquita del libro La edición Porque Hacía Hemos dado Nuestro recorrido Como le ha dicho a mi padre Como le gusta decir Empezó en el 99 Hemos dedicado mucho el libro Pero Joyas Se pueden contar con los dedos de la mano Creo Esta es una de ellas En tanto tiempo ya se pueden contar con los dedos de la mano y los pies Pero bueno Este libro Es muy especial En primer lugar Por la persona de quien parte Ana Es una persona Trabajadora Comprometida Apasionada Una persona en la que se puede confiar Entregada Y Muy grande a nivel cultural También Es especial Por el El sitio De donde se parte Que es Del dolor Por la pérdida de su marido Conrado Cuando Su marido falleció Ella Según vemos en sus escritos Este libro Y otros escritos que ella tiene Que tuvo dos Maneras No contradictorias Sino Complementarias De asumirlo En primer lugar Ese 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 rencor Que se puede tener hacia la vida Cuando le suceda algo así Se puede canalizar pues De esa manera Con ira Con odio Hacia la alergia del exterior Con resentimiento Pero también Como nos demuestra Ana Se puede canalizar Con una mirada Pura y limpia Hacia el futuro En este libro En este libro Vamos a encontrar Palabras de cariño De amistad De Ensoñaciones Vamos a encontrar Sobre todo Pasión Por la figura de su marido Y por el amor Que se procesaba entre ambos Superación Superación Ánimo Y esperanza Esos tres adjetivos Esos tres palabras Creo que definen Bastante bien El libro Bien Me gustaría también Poner en valor Las magníficas Educaciones Que hemos incorporado En el libro Que son obra de Ana Y es que desde la editorial Tenemos mucha Mucha trayectoria En el libro De este tipo Tenemos libros Que son Solo de poesía Que es Nuestra niña mimada La niña que queremos Y que siempre la apoyamos La tenemos Muy reciente siempre Y desde hace mucho tiempo También estamos Trabajando con novelas Incluso con libros De temas Más complejos Como por ejemplo La espiritualidad El psicoanálisis Incluso la autoayuda Podemos mencionar Sin ir más lejos Como ha mencionado también Pepe Osé segura El libro De Esparto Ivo En el que Ana Fue la coordenadora Junto al resto de integrantes De Tierra de Esparto Con Germana Como presidenta Un libro Con pasta dura Con fotos a color Sobre cubierta Y cinta De lectura El contenido de este libro Trata sobre Una cultura Que rodea Al trabajo de Esparto Que se ha dado En gran parte En Almería Y también en otras zonas De España El compromiso de la editorial Con Ana Y con el libro Atiemor Es fácilmente reconocible Con el trabajo Que hemos hecho con ella Tanto en el periódico En el libro Y también en que esta sea La tercera presentación Que se realiza Del libro En muy poco tiempo Realmente Las dos anteriores presentaciones Fueron en Huercalovea Su pueblo natal Y en Zorgena Pueblo en el que era Moquería Y tiene muchísima Actividad cultural Ambas presentaciones Las dos anteriores Fueron un enorme éxito Acudieron Muchas personas Que querían a Ana Y que confiaban en su obra Y hoy Estamos aquí En Madrid La capital de España Delante de bellísimas personas Para presentarlo Una vez más En esta gran plasta Y magnífico emprendimiento Que nos da La casa de Diana de Madrid Antes Hemos tenido Una palabra Porque Ha enseñado el libro Ana Y sabe que era un poco La sorpresa Pero es que Le vamos a dar la sorpresa De que Para apoyar desde la editorial La presentación de este libro Y os vamos a regalar A todo aquel Que adquiriese Un ejemplar Un disco De la cantante Inmaculada Recon Este disco Estrella En este disco Isma Recoge Die grandes De la canción española Con diez De sus canter más icónicos Por ejemplo Están Lola Flores Están Carlos Cano Para mí por ejemplo Esto lo digo Totalmente De verdad Nada de fingir Esto está Totalmente en serio Cada vez que escucho El Abel María De Isma El Abel María De Rafael Se me pone el velo de punta De verdad que creo que es un regalo magnífico Y como la La tarde es corta Y el tiempo es fúbico Pues Hasta aquí llega mi entrevista Me gustaría pedir un fuerte aplauso para Ana Es la que ha conseguido la reunión Aplausos 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 Y bueno Y bueno Yo creo que pueda tomar la palabra Y alquilarme Muchas gracias Ana Bueno para mí también es un regalo estar Y la pena que tengo es que llegamos cuando llegamos a ser Luis no estar entre nosotros Por la de veces Por la de veces que me invitó ¿Verdad? Por la de veces que me dijo que tenía que venir a la casa de Granada Y al final Estoy aquí en un día bonito para nosotros Entrañable Pero con su ausencia aunque nunca estará ausente Y siempre estará presente en quienes le queremos Y le seguiremos queriendo Y ha sido gracias a Ana El día de la presentación con el Garovera Pues fue imposible Dije en Madrid voy A Madrid voy Sí hombre A Madrid voy Que de verdad que voy Y además no estaba aquí He venido Para estar con ella Yo conocí a Conrado por los ojos de Ana Y las vivencias a través de gente que lo ha querido y mucho Y digo que a través de sus ojos Porque todo el mundo podrá pensar que era amiga de Conrado Porque soy amiga de Ana Él generacionalmente perteneció a esos hombres y mujeres Que cambiaron la historia de este país para bien Y la llenaron de oportunidades para los que veníamos detrás Que dejaron muy alta la labor de un servidor público Y que desgraciadamente días que pasan Estamos en falta a esa generación de la transición a todos los niveles En España, en Andalucía, en cada rincón de nuestro país ¿Por qué no negaron una sociedad mejor? Conrado, como bien sabéis, fue sindicalista, inmigrante, agricultor, parlamentario Egresado con más de 60 años Pero sobre todo fue una gran persona, un buen hombre Los compañeros y compañeras veteranas del partido Le tienen profunda devoción por su humanidad Por su integridad y por su honestidad Y esos tres valores no cotizan al alza Ni en la sociedad ni en la vida pública Al final, lo bueno y lo malo de la política Es el reflejo de la sociedad en la que vivimos Está hecha de seres humanos, de hombres y mujeres Que tienen los mismos defectos y las mismas virtudes Que le entornan, que les ha tocado vivir Y Conrado decía Honesto, íntegro, una persona humana y generosa Que amó profundamente a Ana y a sus dos hijos Y al que ella amó con locura Como en sus versos Encontramos en las páginas del libro Para mí fue un honor que me encontré Que no esperaba que me escribiera el prólogo del libro Sobre todo porque, como en lo que decía Tuve que conocerlo a través de la mirada de sus ojos Del lenguaje de su alma Y de los sentimientos de su corazón Y eso me ha hecho valorar lo que fue su figura Una persona entregada al campo A la agricultura en nuestra tierra Hoy lo veo con las dificultades que está viviendo el campo Que nos alimentó a todos en la pandemia Parece que lo olvidamos Hace muy poquito Estábamos encerrados sin saber Si tendríamos lo básico para vivir Pues él, Conrado, defendió Y de qué manera al campo Defendió los derechos de los trabajadores Defendió la superación, el esfuerzo y el trabajo Que cada uno puede llegar al límite De sus posibilidades en función De cuánto se esfuerza y cuánto trabaje Por eso para mí fue muy importante Que él le contara a sus seres queridos Cómo culminó su carrera, su margen de derechos Con más de 60 años Porque significa que al final Siempre se puede conseguir aquello que se anhela Por lo que se esfuerza y por lo que se trabaja Y el legado que nos ha dejado en tus manos Ana Y en el de sus hijos Yo quiero también hablar un poquito de ti Porque es verdad que él fue un gran hombre Pero él es una extraordinaria mujer Y ambos tuvieron la suerte de convivir De formar un proyecto de familia De vida, de tus hijos maravillosos Y sobre todo una manera de entender El estar en el mundo Y Ana es una persona Que cuando uno la conoce Sabe que se compromete con aquello De lo que cree Incluso entrega Y es lo decía nuestro conductor en el acto No sé, que entrega más De lo que tiene De su tiempo, de su esfuerzo Con total generosidad Ana es una mujer culta Cultivada y entregada a la cultura Y además que piensa que no es suya Que debe de transmitirla a otras personas Compartirlas y seguir sembrando Y en los momentos más fáciles de mi vida Había muchísima gente En los más complicados Estaban las personas que más valoro Y Ana siempre ha estado conmigo Cuando me iba muy bien Y cuando me iba menos bien Cuando era muy fácil Acompañar a la presidenta De la Junta de Andalucía Y cuando era complicado Defender aquello En lo que ambas creíamos Y esas cosas se tienen Para siempre Ella tiene el amor de Conrado Y ama a Conrado Después incluso De que el tiempo ya no está Y lo ama en silencio Y a través de su verso Y yo tengo la amistad de Ana Para siempre Y hoy estoy aquí Por él a través tuya Pero fundamentalmente por ti Porque es grande Muchísimas gracias 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 Decirles buenas tardes Eh... Dar las gracias A José Dar las gracias A Carlos A Carlos Álvaro Eh... Dar las gracias A Susana Y a mucha gente más Por ejemplo La familia Germana Que fue la que de verdad Me dio el empujón Para hacer lo que estaba haciendo Y ponerlo a la vista de la gente Luego también A todos los poetas madrileños Que han venido a acompañarme aquí Que para mí es un gran honor Un honor que se... Bueno, no podéis imaginar La satisfacción que tengo Tengo el corazón Que se me va a salir por la boca Lo siento si me trago En algún momento Hay otra persona aquí A la que yo quiero tener El poner de relieve Y es... Mi amigo Rodrigo Álvaro Muchas gracias, Rodrigo Por la confianza Que siempre has tenido conmigo Muchísimas gracias Y porque él fue... Eh... Junto con... Con alguna otra persona Pero él fue el artífice De un homenaje De reconocimiento Que se le hizo A... A mi marido En Sevilla En el Parlamento Al cual asistió Como presidenta Del Parlamento Susana Y... Esa... Siempre decía mi abuela Que... Que el que te haga bien No se te olvide jamás Pero también haz bien Y no mire aquí Es muy importante Bien, pues... A todos ustedes Que están aquí Esta tarde Porque me llevo... Esta... Esta experiencia Que para... Para mí es... Bueno... No tiene... No tengo calificativa Muchas gracias a todos Por acompañarme Esta tarde Siempre en mi corazón Va a haber un recuerdo Y cuando escriba Dejaré constancia De esta experiencia Que estoy teniendo Esta tarde aquí Dicho lo cual Y yo... Voy a comenzar Diciendo Que decir poesía Es decir sentimiento Es escribir un verso Una estrofa Un poema Es abrir el alma Y mostrar lo más puro Que hay en ella Es un mismo sentimiento Es una necesidad imperiosa De compartir mil sensaciones Con rima O sin ella Dando salida A un torrente mágico De armonía interior Que busca otras almas Para... Ávidas de recibirlo Y sentirlo como suyo Porque a la postre También son capaces De entenderlo Amarlo Y vivenciarlo Amo la poesía Como se ama a un hijo A una madre O a la vida Amo la poesía Porque es el oxígeno De mi corazón Y a partir de aquí Quería comentarles Que esos 39 versos Poemas Que dan vida Al libro A ti amor Son Una ínfima parte De todos Los que He podido producir Y Que Son Ni menos La inspiración De unos momentos Importantes De mi vida Que yo compartí Con aquella persona Que Fue Fundamental Para mi cambio De pensamiento Y Para la serenidad De mi vida El libro El libro A ti amor Ya no es Como el primer libro Que escribí Que era el desgarro La rabia La desesperación Porque no entendía Por qué Por qué me había pasado eso En un momento de nuestra vida En la que ya Nosotros éramos bastante Estábamos bastante bien Ajustados El uno con el otro Este Este otro libro Este es un libro De homenaje A esa persona Que ha sido Tan fundamental En mi vida A ti amor Es la aceptación De una realidad Marcada por la añoranza La frustración Y el deseo Del encuentro espiritual Con alguien Que sé que ya Nunca más va a estar Junto a mí La pérdida De alguien amado Que tiene momentos De dolor Que la cera Nuestro sentido Y aunque el tiempo Es tira y cura La marca Queda tatuada Como a fuego En el recuerdo Termanente Los distintos poemas Considero que son El reflejo De una búsqueda Continua Del deseo De libertad emocional De reacciones Ambivalentes En definitiva Una especie De monólogo Interior Conmigo misma Y un místico Diálogo Con el que ya No me va a poder responder Y desde este punto Yo invito A reflexionar Acerca del dónde Y cómo estamos En nuestro quehacer Cotidiano Como personas ávidas De comprender Para ser mejores Y más felices En esta sociedad Inundada De placeres Que nos enviosan Aceptar la realidad De la calucidad De nuestra vida Es una difícil Aceptación Todo lo que tenemos A nuestro alrededor Es prepararnos Para vivir Para sentir Que somos los Intocables seres De la creación Que nunca van a desaparecer Por eso Cuando nuestra vida Toca a su fin No lo reconocemos No nos creemos Que ello puede suceder Ni menos aún Que nos suceda a nosotros La impotencia Que nos ahoga Y el dolor Por la pérdida Lo entendemos Como un castigo Que como una realidad A la que todos Estamos abocados Solo cuando el sentimiento Se serena Cuando vemos Que el valor De la auténtica eternidad No está en la previvencia De las células Sino en el recuerdo Que dejamos Por nuestro paso Por este mundo Los actos realizados La conciencia social La coherencia Entre nuestra acción Y nuestro ideal Son lo que tienen Auténticamente valor Y al hilo De esta reflexión Pues Poco más Puedo añadir De lo que han dicho De mí Y de Conrado Conrado era un hombre íntegro Generoso Capaz de aceptar Con limitaciones Con mucha humildad Sus limitaciones Y muy comprometido Con los ideales De equidad Y redistribución De la economía Y del trabajo Fue capaz De subir En la escala política Con una serena armonía Y bajar nuevamente El terreno De la labor cotidiana Llevando consigo Tan solo El bagaje Que esa experiencia De vida Le aportaba A su sabiduría personal Fue capaz De superar Muchas carencias Por ejemplo Las carencias De formación académica Con muchísimo valor Y mayor esfuerzo personal Y decidió Que se iba a licenciar El derecho Que a él le gustaba Lo descubrió Y le gustaba Lo hizo Dándole un ejemplo Porque lo estaba haciendo Trabajando Ayudándome a criar Nuestros dos hijos Estudiando Y llevando parte De su campo Se licenció En derecho Se especializó En derecho Internacional Público Y cuando Estábamos haciendo Esos proyectos Para abrir Un gabinete La noche La noche de antes Al día siguiente Todo se fue Al traste Ya no pudo haber No hubo un futuro Para él En ese aspecto Él no tuvo La suerte Que se merecía De todas formas Estuvo Fue muy orgulloso Tuvo un momento Que para mí Es muy importante Y él Cuando Consiguió su título Y consiguió Esa medalla Que le dieron En la universidad Lo primero que hizo Fue mirarla Y acordarse De su madre De su madre De lo orgullosa Que su madre De su vida Debía servir Porque él Estuvo en una época De su vida Difícil En el terreno Económico Y tuvo que ponerse A trabajar Desde muy joven Leía mucho Le gustaba mucho leer Sabía muchas cosas Pero no tenía Una titulación Que acreditara Todos sus conocimientos Conrado fue un ser Especial Un ser de luz Que se dice ahora Que sabía decir no Y no dañaba La sensibilidad ajena Por ello Su marcha Supuso una desolación Que marcó La existencia De mi familia Y también Dejó en mí Un pozo De profunda Categorización moral Y coherencia personal Guardo pues En mi memoria El recuerdo De su ecuanimidad Su inteligencia Su honestidad Y la defensa Del bien común Por encima Del bien personal Lo van a entender Cuando les diga Que hace 15 años Que nos abandonó Y lo único que quiero Es que estas palabras Que yo estoy diciendo aquí Repletas de sentimientos Hacia él Y hacia sus valores Duelen A ese espíritu Que dicen que hay Y hacia todos aquellos Que quieran recibirla Y considerarla Como positiva Para su propia paz interior Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aplausos 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 Y paso, cuento con el honor en esta ocasión de recitar el poema premiado, que es una gran responsabilidad, que ganó con el premio Segura de Aro de las letras que da el nombre a la obra. Y lleva por título A ti, amor. Gracias por haber confiado en mí porque voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. A ti, amor. Ahora te sueño, amor. De nuevo pones mi mente, me atenazas y me oprimes y mantienes férreamente tu imagen impresa a fuego en mi corazón ardiente. No me atormentes más mi alma irresoluta. Ayúdame a levantar el vuelo, a sentir que la vida no acabó con tu deceso. Que tengo derecho a sentir, a vivir y experimentar de nuevo. Quiereme, amor, que yo te quiero, que jamás habré nadie que me tire mi duelo por esa ausencia feroz que marcó sin compasión mi corazón en celo. Vuelcate, amor, que nunca nadie ocupará tu sitio, que mi corazón dañado lata de nuevo y se llene de amor el lugar que tú dejaste vacío. Vivirás en mí por siempre, mi bien, bien amado mío, al abrigo de nuestro amor sentido, de la nueva enajenada que tu marcha supuso, que ahora reclama ser de nuevo devuelto. De tus sueños y anhelos, de tu pensamiento libre, de tus misterios y deseos, de sentirse mujer de nuevo. A continuación, la poeta Ángeles Martínez será la que ponga su voz al poema Renacer. Se titula Renacer. Llamar a los fantasmas del pasado, cruel experiencia vivida, con o sin pecado. Antaño un árbol de amor por nosotros fue plantado. Cuánto ha llovido y el amor no se ha secado. Brote verde nace, crece y muere, el ciclo vital se ha cerrado, las flores nacidas viven, algunas se han marchitado, como el camino de vida, que día tras día recorremos y que para mí, por fortuna, aún no se ha parado. Dulce sonrisa amable, tu rostro ha iluminado, sublime amor permanente, que me ha entusiasmado, buscando con tenaz fortaleza el camino designado. Sueño con volver a ser ese ser privilegiado, experimentar de nuevo el universo vital de la mágica vivencia, de volver a recordar. Gracias. Gracias. Y bueno, no hay dos sin tres. Y yo misma les voy a recitar el poema que dice así. ¿Suena el silencio? Suena silencio sin par, rueda de mi armonía, que me permite soñar con cánticos y alegría. Suena silencio sin par, que acompañas mi soledad. No niegues la bondad de disfrutar la armonía de la serena verdad. Manténme la faz erguida, concédeme por piedad, que se restañe la herida que me produce la visión de su inminente partida. Y si al cabo, él se fue, buscando la mejor vida, devuélveme el sentido fatuo, para que yo siga la mía, hasta que me toque a mí iniciar la última salida. Posteriormente será la poeta Clementa López Pérez, quien venga a recitar el poema que lleva por título Volar en Libertad. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Volar en Libertad Volar en Libertad Anida feliz en mi alma al amparo de tu amor, el abrigo de tu sombra, el suspiro del amor. Vuela como hoy libre, en busca, en su volar, una rama generosa para el vuelo reposar, y encuentra dulce calor, el cobijo seguro y ardiente que le da tu corazón. Amor, 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 dulce y feliz atracción, que alegra con tu sonido el cantar de mi canción. Ay amor, amor, mi amor. Gracias, querida poeta. Palabras muy entrañables. Y bueno, pues a continuación va a ser una gran poeta también que nos va a interpretar el poema Miraba. Ella es María Teresa Ayllón Trujillo. Muchas gracias, señora Buena. Miraba. Miraba tu sonrisa con lujuriosa ternura, con ávida ensoñación, con pasión desenfrenada que inunda mi corazón. Vacía esperanza frustrada, roto deseo infantil, de quien para nada acepta este terrible partir hacia el eterno infinito, al que vamos al morir. Y la sonrisa se apaga, se deshace con dolor, porque el amor que profeso camina ambiguo y solo, maltrecho, crudo, harapiento, errabundo y sin calor. Por la frialdad del camino que me lleva al desconsuelo de una vida sin amor. Tu presencia se disipa, tu imagen se desvanece, tu aroma se evapora totalmente de mi mente. Y mi amor, amor cantente, ya mardiante que me quema, brasa en perpetuo ardor, carboniza lentamente mi dañado corazón. Sueño obtuso, impenitente, que busca alrededor, fresca agua cristalina que me apague este fulgor. Preciosa versión, gracias poeta. Y bueno, ahora voy a dar paso a un caballero que es Manuel Camacho Fernández, que nos va a leer el poema ¡Paz, paz, paz, paz! Buenas tardes, queridos amigos, con esencia de claveles rojos. Que representan el amor vivo y puro. La música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de instrumentos o de ambos a la vez. De suerte que nos regalen el alma. La poesía es verbo musicalizado. Si falta la música, no hay poesía, solo prosa, prosa entera o fragmentada. Si falta el verbo como expresión de una idea, no hay poesía, solo música, música verbalista. Y los poemas de ti, mi amor, nada falta. Gracias, Ana María, por invitarme a participar en esta lectura poética con los poemas de tu libro. El poema que voy a leeros se titula Paz, 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 paz. Le precede a modo de epígrafe una frase de José Luis San Pedro Saez y cito Uno escribe a base de ser minero de uno mismo. Fin de la cita. Me imagino que el escritor y humanista dijo esta frase considerándose como parte de la naturaleza. Dice el poema He sentido miedo He pasado el puerto del diálogo veraz He hablado al alma desde el corazón enamorado He excavado la cima desde la sinceridad He buceado en el fondo profundo del océano en toda su inmensidad Buscando con jeraínco lo que allí fui a buscar He caminado entre guijarros que descarnaban la piel He sorteado barrancos que me hacían engudecer Buscando con ansiedad lo que allí fui a buscar He callado mil palabras que ahogaban mi corazón Por el dolor que provocan Pervistiendo mi razón Buscando sin dar respiro Lo que allí fui a buscar Lo que allí fui a buscar He llorado con denudo Preciado y amado Que no se debe olvidar Mi paz Tu paz Simplemente Nuestra paz Gracias Manuel Por esos sentidos versos Y ha llegado el momento de dar paso de nuevo A nuestra querida María Carmen Robles Que nos va a interpretar otra fiesta musical con la Carta Nueva Gracias por ver el video La Carta Nueva ¿Qué es lo que allí fui a buscar? Si Dios le sabía que tengo una mujer, se iría a la guerra y yo como venía, de precaución, ya estoy urbaniando mi batallón. Batallón de los pistillas, en el paso de demonios, y la paz a la cantosa, que no se hará por Madrid. y la estima nos prendiendo, que es pe 500 y 300 y 200 y 200 y 200 y 200 y 400 y 200 y 200. Bien. El más grande enemigo, caer a desecho, que están más detenidas, jalar el pecho, y los que son soldados, de un general, preferirán rendirse a pelear. Son los hombres, son los hombres, miraban los campones, y vienen dominadas, y no hay los machistas, pero en cuanto a los verdes, me dirijo a los luchos, con las suegras y macuarias, de poderlo cargar. Un, dos, tres, para bien. 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 Un, dos, tres, ya va bien. Como estamos aprendiendo el tiempo del cristiano, deseando que se recibió nuestra madre por ahí. Muchísimas gracias por esa buena interpretación. Y a continuación nos va a leer el poema Diálogo de Amor nuestra querida poeta Ana Ortega Ravanillo. Romanillo. 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 Guadalajara. Guadalajara. Romanillo. Bueno, muy buenas tardes. Mi más estimada enhorabuena para ti Ana. Enhorabuena porque a mí me encanta la poesía del amor, que trate del amor. Bueno, me toca leer Diálogo con el Amor. Diálogo con el Amor, cuéntame tu ilusión. Despierta enhorabuena. Despierta en mí sin temor, sentimientos y emoción. Mírame, mi amor. Mírame, amor, y lléname de sueños, de vivencias sin igual, de un torbelino sonoro, cual música celestial. Cuéntame, amor. Cuéntame, amor, arróbame mis afanes con un manto de candor, para que puedas sentir todo tu inmenso calor. Ven, amor, ven, amor, ven hacia mí, envuélveme en tus brazos de pájaro soñador, como sueño embriagador, que ayuda a que mi vida se inunde de tu sabor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos va a recitar el poema a través del ventanal. Y quiero mencionar que además ha sido alumna, que Ana dirige siempre las clases de teatro. Así que con el poema a través del ventanal. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana. Ya me vale tres años encerrado sin pisar ningún tipo de escenario en el aula y vengo a estar rodeado de poeta con la presidenta de Andalucía. Ya te vale. Bueno, voy a intentarlo. Nunca he leído poesía delante de la gente. Un mar sereno, unas olas en su danzar, anima mi sentimiento a través del ventanal. Un cielo azul que contrasta con las olas al romper, provoca mil reflexiones que me llevan a creer. Miro el celeste cielo y mil gaviotas surcar, dejando estelas de voces y un níquido palpitar. En la adontaranza veo una nave avanzar, pero por mucho que miro a través del ventanal, no te encuentro, vida mía. Yo sé que tú ya no estás. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, buen alumno, fruto de una gran profesora. Y bueno, pues a continuación nos va a deleitar con los versos nuestra querida gran poeta Yolanda López, que recitará el poema Quiero. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero dar las gracias a Ana María por poder participar hoy aquí. Y soy afortunada por poder leer uno de sus poemas que me parecen muy maravillosos. Y es posible, pido mis disculpas, que a lo mejor me emociono un poco, porque también es un caso muy paralelo al suyo. Yo me iba a casar hace 20 años con la persona que más se ha querido en este mundo. Le vino un cáncer fulgurante y aún así nos íbamos a casar, pero unas semanas antes le di un también el infarto. Y bueno, se fue el amor de mi vida, pero ahí está ahí. Por eso me toca de lleno y a lo mejor me emociono un poco, te doy mis disculpas. El poema que voy a recitar se titula Quiero. Quiero alcanzar la cima de la montaña que habitas, envolverme en las notas de una música infantil que me aparte o me lleve al lugar donde estás tú. Duro castigo imprimió la ausencia a mi corazón. Corre el tiempo y se mitiga el dolor que apareció, pero la soledad atosida. Ahora, ahoga y hasta oculta lágrimas y sueños rotos que me ofuscan la razón. Y buscas. ¿Dónde? No se sabe. Simplemente buscas. Desafías y doblegas. La sensación de dolor y limpias de un manotazo. Lágrimas que ruedan en las líneas mejillas. Abriendo un surco profundo, cruel y abrupto, como roca insolente. Y me rompió la esperanza, dejándome esto estigma que en mi alma se labró. Nada es igual. Todo gira tan normal, pero nada es igual. Los sentimientos dormitan, las palabras se agotan, las risas se fuerzan. El marásimo de la ausencia preveña de dolor sombrío. La desonada pasión. Y nada será lo mismo. Nada vuelve a ser igual. La vida discurre ajena. Suave viento refresca mi ardiente corazón. Que se consume de amor por quien se fue y no volvió. Lluvia suave agaricia. Su ausencia en mi corazón. Y de aguda sensación. Que mitiga en parte. La razón y la sin razón. Y la pasión. En que navega solo. Un sentimiento de amor. Sentidas y profundas palabras y versos que llegan hasta el corazón. Gracias, Yolanda. Gracias. A continuación, Juan Jesús Sandaña nos va a repitar el poema Eternidad. Buenas tardes a todos. Y me encanta estar en este sitio donde hay gente con mucha sensibilidad. Eternidad. La eternidad de por vida. El suplicio de sentir que la vida se me escapa y ya no te tengo aquí. Siento que el miedo tenaza esta forma de vivir. Y deseo ser a ver libre para volar hacia ti. Y si nada me lo impide hacerlo, me pregunto, ¿por qué permanezco aquí? Muchísimas gracias, Juan Jesús. A continuación, María Teresa nos va a recitar otro poema que lleva por título Mi soledad y mi yo. Va precedido de una cita de José de Alamín. ¿Qué espera tu corazón cuando niega lo que espera con su desesperación? Mi soledad y mi yo. Y mi yo. Un símbolo. Un yo interior. Una voz que no encuentra completa satisfacción. Es un rito de socorro. Una imagen. Una ilusión. Una llamada de auxilio. Extensión multicolor. Mística composición. Miscelánea proyección de interna realización. Una rosa. Una flor. Y en medio del universo, mi soledad y mi yo. Muchísimas gracias, María Teresa. Y bueno, ahora les vamos a escuchar a Manuel Camacho recitando, es el último poema que se va a recitar, Palacia del pensamiento. Y bueno, quería decirle a María que en esta vida todo, todo es el cedero, excepto el amor. Y bueno, los seres queridos no se van, solo que se desprenden del traje que refleja la luz de los sentidos. Pero podemos verlos, sí, no los otros del corazón. En mi segunda lectura, en este entrañable acto de presentación del libro A ti, amor, de Ana María Martín Esparra, voy a leeros el poema, el poema del mismo titulado, Falacia del pensamiento. Le precede igualmente, a modo de epígrafe, unos versos de un proverbio de Antonio Machado. Y cito, para qué llamar caminos a los surcos de la mar. Fin de la cita. Unos versos que me llenan de tristeza, como la propia respuesta que el maestro, tan duramente golpeado por el azar, nos da. Todo el que camina anda, como Jesús, sobre el mar. Mirar tus ojos quisiera, tener tu mano en la mía y gritar por todas partes lo que yo por ti sentía. ¡Qué falacia tan atroz invade mi pensamiento cuando vivo con horror el brutal alejamiento! Deseo, antes de morir, sentir tu calor humano para volver a vivir. Y no dejar mi hermano que la soledad perversa me conduzca de su mano. Vamos por finalizar el azar, gracias a todos los presentes, los que están en la mesa, los que han hablado, los que han escuchado. Porque tanto una cosa como la otra son importantísimas. Decirles que la autora está aquí precisamente, si alguno de ustedes está interesado, qué mejor momento que este para firmar un libro o quieren tener este recuerdo, el tema tan importante como es el amor. Y bueno, pues para finalizar ya, decirles a ustedes que el poema de Tía Amor, pues también se ha grabado, lo ha grabado una cantante que también es socia de la Asociación Granada Costa, Sin Marrejón, la mayoría de los presentes la habréis oído en alguna ocasión aquí, con Gargana Costa, y vamos a escuchar ahora el poema con su voz y a continuación pues ya damos el acto por finalizado. Muchísimas gracias. Para el millán, para el millán, para el millán, para el millán y para todos ustedes, al millán. Ahora te sueño, de nuevo vos es mi mente, me adelantas y te oprimes y mantienes me realmente, y bajo el infestador, en mi corazón ardiente, en mi corazón ardiente, y en mi corazón ardiente, en mi corazón ardiente, en mi corazón ardiente, en mi corazón ardiente, y en mi corazón ardiente, en mi corazón ardiente, en mi corazón ardiente, en mi corazón ardiente, y en mi corazón ardiente, 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 ni el dolor, que verbo sin compasión, mi corazón en calor, no adormentes luz, ni el bello de soledad, ayúdame a levantar el vuelo, a sentir que la vida acabó con tu deseo, que tengo derecho a sentir, tengo derecho a sentir a vivir, tu experimenta el salvador, que en mi amor no te pido, nunca la odio para tu sitio, y guardarte la vuelta de nuevo, y se lleve el mundo del lugar, y dejaste al río, muestra mi amor, en el amante del río, jamás a nadie, que me diga mi malo, no es ausencia, pero, que verbo sin compasión, mi corazón en calor, y voy a sentir, por siempre que viene, Dios mío, al río de amor sentido, al frente y aferada de todo tu alma, y ahora me arreglaba, ser dueña de tus sueños cadenas, de tu pensamiento libre, de tuístico deseo, de sentirse mujer de mujer. Gracias.